El fin de semana, el jerarca del Ministerio de Deportes, Royner Mora, se reunió con la Dirigencia Municipal de Buenos Aires y el nuevo Comité de Deportes de ese cantón. Hemos sostenido una reunión con el Ministro de Deportes, el señor Royner Mora, que orgullosamente es de nuestro cantón de Buenos Aires. Una reunión sumamente provechosa donde participó el nuevo Comité Cantonal de Deportes del Cantón de Buenos Aires, donde conversamos temas de suma interés para la nueva Administración Municipal. Un campeonato de fútbol cantonal y el apoyo a los atletas de la zona fueron parte de los temas que se trataron. Donde también conversamos de poder apoyar a las promesas del atletismo, del boxeo, del ciclismo y de diferentes disciplinas que hay en el cantón de Buenos Aires. También de volver a hacer un nuevo campeonato cantonal, donde van a participar los nueve distritos del cantón de Buenos Aires y una serie de proyectos que poco a poco vamos a ir dando a conocer. La Unión de Fuerzas de las Instituciones es la intención para llevar las iniciativas a resultados positivos. Que vamos a trabajar de manera interinstitucional, quiere decir la Municipalidad, el Comité Cantonal de Deportes y también el Ministerio de Deportes, donde involucra a Picoe y a otras instituciones. Estamos muy contentos porque vamos a realizar alianzas importantes en beneficio del cantón de Buenos Aires y sobre todo en beneficio de la juventud de nuestro querido cantón de Buenos Aires. En Buenos Aires esperan sacarle mucho provecho a su remozada pista de atletismo.